En el aeropuerto capitalino está Katia Castorena. Adelante Katia, ¿cómo te va? Hola Beto, qué gusto saludarlos. Así es, estamos en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México esperando la llegada de los tigres, los tigres que se van a estar enfrentando a Cruz Azul. Pero antes, esta mañana, también estuve en Ciudad Universitaria, donde los Pumas se entrenaron ya pensando en ese clásico capitalino ante las Águilas de la América. Unos Pumas que han hecho deseo, uso, fortaleza, no han perdido allí. Y por el contrario, una América que ha tenido dificultades en ese torneo, sobre todo como visitantes. Han perdido cuatro partidos, solamente ganado uno y empatado uno. Además, ahora en el sector defensivo, con las bajas de Pablo Aguilar y Paolo Golces, es ahí donde los Pumas intentarán aprovechar esta situación. Tienen al goleador del torneo de Nicolás Castillo, el chileno que además ha recibido su convocatoria para estar con la Roja en esta eliminatoria y haciendo dupla ahí con Matías Britos. Entre los dos, suman siete goles este torneo. Y hablaba precisamente el uruguayo en conferencia de prensa acerca de este partido ante las Águilas. Escuchemos las reacciones. Un rival muy complicado, con mucha jerarquía, tanto de jugadores como de su cuerpo técnico y de su historia. Así que un lindo partido que nos motiva y nos ilusiona obtener el triunfo y regalárselo a nuestra gente. Sí, es muy importante los tres puntos porque son de local, como es cualquier partido. Pero a su vez tienen un condimento especial que es un clásico contra la América, que suma mucha motivación y mucha ilusión, no solo para nosotros, sino para la afición. Y nosotros queremos responderle. Además de responder en un clásico y ganarlo con todo lo que genera, en la tabla de posición es muy importante. Sería consolidar nuestra posición dentro de los ocho y encarar la recta final del torneo con una mejor perspectiva y con la ilusión de estar lo más alto posible. Allí en la terminal aérea, Katia, ¿qué nos puedes decir de Tigres que enfrenta la máquina cementera? Así es, Beto, los Tigres, decíamos, estarán llegando en un rato más aquí a la Ciudad de México para su partido de este sábado en el Estadio Azul, ahora que se reanuda la liga después de lo que fue el parón con la huelga arbitral. Unos Tigres que ya venían a la alza buscando recuperar posiciones en la tabla general también después de haber tenido un arranque incierto en este clausura 2017. Si vemos los números, están nada más a un punto de los puestos de Liguilla y en ese sentido está muy pareja en cuanto a la posición en la tabla con lo que viene haciendo Cruz Azul. Pero un Cruz Azul que vive su mejor racha en la era de Paco Gémez, tres victorias ya consecutivas, una en liga ante Jaguares, dos en Copa. Así que será un duelo interesante en la cancha del Estadio Azul este sábado. Katia, después de lo que ocurrió en Veracruz, con las barras famosas que han infestado en cierta forma, si se me permite el término, al graderío de los estadios en el fútbol mexicano, ¿qué tanta prevención puede haber para mañana? Porque sabemos que suele venir una delegación felina numerosa en cada partido de los Tigres. Sí, muchísima seguridad va a haber en los partidos porque estamos hablando de dos encuentros este fin de semana de alto impacto como siempre lo son los clásicos en el sentido del Pumas América que estará bajo la lupa y bajo la mira, no solo en lo que ocurra fuera de la cancha sino también dentro de ella, en el tema arbitral, los jugadores conscientes de que serán muy observados en esta jornada. Y también por el lado del partido ante Cruz Azul, si bien la gente había estado un poco molesta, no habían estado llenando ya el estadio por los últimos resultados, viene de nuevo la máquina a la alza y un conjunto de Tigres que a donde quiera que vayan hay porra. De hecho, me sorprende que hasta ahora aún falta que lleguen aquí a la Ciudad de México, pero no como en otras ocasiones que ya vemos los aficionados de Tigres esperándolos, hasta el momento no, pero veremos cuántos aficionados vienen quizá en el avión con ellos que hayan hecho el viaje y sí será un tema a seguir ese de la seguridad. Gracias, Katia. Buenas tardes. Buenas tardes. Saludos, compañeros. Saludos. Yo creo que el estandarte de esa excelente afición de Monterrey, que tú lo sabes perfectamente, Iván, tiene que mantenerlo la porra o la barra de los Tigres. Yo creo que lamentablemente se han convertido algunas barras, no quisiera hablar de alguna en particular, pero enfocos de violencia, en caldo de cultivo para la violencia, para el consumo de estupefacientes, incluso dentro de los estadios, de tal manera que ojalá que la afición de Tigres mañana dé una buena muestra, que estoy seguro que puede hacer de esa manera, de civilidad, de deportivismo, de apoyo futbolero, como debe ser en una cancha de fútbol. Sí, sobre todo que tengan contemplado que van a ser víctimas de, ¿cómo poderle llamar? ¿Provocaciones? Provocaciones, sí, de parte de la propia afición en general, no sé si de la barra, particularmente del Cruz Azul, pero sí van a ser víctimas de provocaciones, y ahí es donde va a radicar en donde, ¿qué tanto ha cambiado esa porra de los libres y locos de la situación en Veracruz? hacia esta fecha, porque ya hubo una llamada de atención de parte de la directiva, y también expresándoles que necesitan cambiar esa imagen que ha sido manchada por distintos eventos. Y retomando eso que pasó en Veracruz, el área en la que estaba la gente de Tigres no estaba acordonada, o sea, no estaba esa zona dividida por policías que se tardaron siglos en llegar para actuar, eso normalmente no ocurre en el Estadio Azul, que se descuiden de esa forma, tienden a ser muy definidas las áreas en las que la porra visitante puede llegar a estar, inclusive es más grande de lo que muchas veces es ocupada. Y lo digo no nada más por este partido entre Cruz Azul y Tigres, también lo digo por Pumas contra América, que es otro partido, pues sí, de alto riesgo, por la rivalidad que hay, porque es verdaderamente caliente, entonces son dos juegos que tienen esos antecedentes, y que tiene que tomarse las medidas de seguridad correspondientes, no como se hizo en el duelo entre Veracruz y Tigres. Sí, me sigue llamando la atención el que se hable siempre de las barras y siempre de si la policía puede actuar de manera severa o de una manera justa, o que si la policía puede en un momento dado realmente poner castigos ejemplares, o las leyes te dan para someterlos a castigos ejemplares a la gente inadaptada que va a los estadios de fútbol, y no se piensa en lo que las familias necesitan, en lo que los verdaderos aficionados al fútbol necesitan. Yo creo que es a los que se les tiene que preguntar, no saber cuántos camiones van a venir de Tigres, cuántos camiones van a ir de América a CEU, entendiendo que eso es algo que el Estado debe proporcionar como seguridad a un país, a un público, a su gente, mexicanos, extranjeros, eso es algo normal, eso ya tendría que estar dado por sentado. O sea, lo que sí es importante, creo, es saber lo que las familias necesitan. Y si estos inadaptados alejan a las familias del fútbol, el Estado mexicano, yo sigo pensando, debe estar por encima de la Federación Mexicana de Fútbol, y por encima de cualquier delegación y cualquier municipio, tiene que poner sanciones severas. Si defendimos a los árbitros, porque no se puede faltar a la autoridad, por lo que hizo Pablo Aguilar, tenemos que defender a los árbitros, por lo que pasó en el Chivas Atlas en aquella ocasión, cuando patearon policías, por el jaloneo que el Tuca les dio en el estadio de Veracruz, y por muchas otras cosas. En ese sentido, creo que cuando se respete a la autoridad al máximo, porque haya leyes prudentes, que juzguen a la gente inadaptada, y los metan a la cárcel un buen rato, creo que será más fácil que las familias vuelvan al fútbol, y no tengamos que estar pensando en cuántos camiones, y en cuántos policías, etc. Pero creo que también de parte de la autoridad debe de ser conscientes en cuanto al número de policías que asignan en cada partido, porque no puede ser posible que en un partido en donde van a ir diez mil aficionados de Tigres manden a trescientos policías. Totalmente. Sí, ahora, ya hablando de la parte futbolística, que también me parece importante que la toquemos, llevamos semana y media hablando de arbitraje, y alejados de la parte deportiva, si Cruz Azul en verdad está resurgiendo, es el momento de demostrarlo, porque va a enfrentar a un equipo sólido, a uno de los mejores planteles del fútbol mexicano, todo esto que presume Paco Gémez de tener un equipo con banderas desplegadas, muy ofensivo, creo que cuando se enfrente a un equipo que es más equilibrado, como es el caso de Tigres, un equipo que puede entender los tiempos y los momentos de cada encuentro, que puede defenderse bien, pero que también puede ser muy agresivo al ataque, porque sus jugadores marcan diferencia, ahí es donde creo que puede tener dificultades el equipo de Cruz Azul. Me da mucho gusto que Cauterucho se haya encontrado con el gol, ojalá los jóvenes delanteros mexicanos, que también van surgiendo y buscan una oportunidad, tuvieran la confianza que sí tuvo Cauterucho para encontrar ese buen momento con el gol y anotar tres anotaciones, valga la expresión, a mitad de semana contra el equipo de Santos en un lapso de 14 minutos, pero ¿cuántos partidos tuvieron que pasar para que entonces lo hiciera? Normalmente cuando un chavito está buscando una oportunidad, no funcionó en 15 minutos que le dieron la oportunidad de ser relevo y vuelve a aparecer dentro de dos meses. Ojalá también tuvieran esa confianza que sí le dieron a este jugador de Cruz Azul. Sí, en el caso también de Tigres me parece que puede ser un buen sinodal, tanto Cruz Azul para Tigres como Tigres para Cruz Azul. También Tigres está en un momento en donde no puede dejar escapar puntos, está a nada de que si Cruz Azul gana, lo pasa en la tabla general, Tigres puede descender escalones también ahí en la competencia y se le puede complicar el tema de una posible liguilla. Hoy creo que Tigres también está en plano ascendente y es buen momento para demostrarlo. Sí, esos partidos muy bravos, hablamos del América Pumas por el morbo, por la rivalidad, y hay muchos más en la liga, si los desglosas, que tienen este tipo de importancia. Hay un punto de quiebre en ese sentido. Quien gana acá creo que va a ir a la alza y puede pensar en clasificarse, entendiendo que todavía hay liga y que todavía habrán varios puntos por disputarse y que el sistema te permite calificar en octavo, etc. Sin embargo, estos dos equipos que no empezaron bien, este partido puede ser bien importante en el ánimo, demostrar en lo futbolístico. Cruz Azul se encuentra no solamente en un punto clave para demostrar equilibrio en defensa, sino para volver a demostrar lo que le ha dado de alguna manera a triunfos, que es la contundencia. Sí, una contundencia que por fin apareció porque decía Gémez que no ha cambiado prácticamente Cruz Azul, con excepción de la contundencia que no tenía en las semanas anteriores. Por lo pronto aprovechó errores defensivos de Santos Laguna y terminó por golear al equipo de la Comarca en el torno de Copa. Sí, bueno, y vamos a hablar de la Champions también, pero creo que el Pumas contra América también tiene un montón de líneas que valen muchísimo la pena. Escuchábamos a Britos, Britos hablaba de manejar los tiempos de los partidos, de manejar mejor los partidos. Y sí creo que Pumas ha sufrido en ausencia de Alcoba, estuvo Jaques, no le fue muy bien, lo pasó muy mal contra Querétaro, por ejemplo. En su lugar estuvo Alejandro Castro la vez anterior. Castro es dúctil, se puede adaptar a ser lateral, a ser contención, a ser central. El regreso de Alcoba le viene bien al equipo, más porque Verón tampoco está en su mejor versión. Ahora, si juega de inicio Britos con Nicolás Castillo, creo que sí puede meter en problemas a la defensa de la América, que está reconfigurada. Hablaremos de la Champions al volver en ESPN Radio Fórmula.